Por su humor, talento, pero sobre todo por su humildad, Santa Fe Clan se ha ganado el corazón de todo México. Y es que aún desde la cima del éxito ha demostrado ser más auténtico y tener mucho más corazón que muchos otros que lo presumen. Así, con su gran carisma y sencillez celebró su cumpleaños número 22. Eso sí, esta vez no escatimó en gastos, pues amenizó la noche nada más y nada menos que con la voz de los dos carnales, Edwin Cass y el resto de Grupo Firme. Una fiesta bastante exclusiva ya que entre los invitados se encontraba hasta el alcalde de Guanajuato. Por supuesto, Santa Fe celebró en compañía de sus seres queridos, como sus padres, amigos y obviamente su gran amor, Maya Nazor. Hablando de ella, esta historia de amor ha sido vigilada con lupa, pues desde la espectacular declaración de Santa Fe Clan hacia Maya, los rumores comenzaron y se aseguraba que ella había aceptado salir con él solo por la fama. Incluso se puso en tela de juicio la reputación de Maya, ya que a los pocos meses de darle el sí al rapero la acusaron de una supuesta infidelidad con Fofo Márquez. Sin embargo y por fortuna, todo fue un chisme de mal gusto. Tras ser testigos de cuatro meses de relación, hoy podemos asegurar que Nazor ama de verdad a Angelito, pues lo siguen sus locuras. Lo apoya en sus conciertos y siempre se divierte junto a él. Aunque le encanta andar de aquí para allá y en convivencias, Santa Fe no gasta sus millones en coches de lujo o ropa de diseñadores. Todo lo contrario, prefiere mantener un bajo perfil, disfrutar de mariscos al pie de la playa y estar cerca de parientes y amigos. En cuanto a su fortuna, busca invertir en buenas causas desde restaurar las canchas del barrio que lo vio crecer, hasta poner diferentes estudios bajo la firma de 473, para así impulsar las carreras de músicos que van empezando. Parece que el corazón de este cantante alcanza dimensiones históricas, o al menos así lo han demostrado sus acciones, ya que en más de una ocasión ha complacido los caprichos de sus seguidores más pequeños. Como en esta presentación donde cantó cargando en sus brazos a un fancito que soñaba con ese momento, o cuando dejó que uno de ellos cantara con él en el escenario. Incluso ha bailado con ellos. ¿Será que tanto cariño por los peques es porque pronto llegará un angelito? Ángel ha demostrado que no le gusta despilfarrar el dinero, ni para asistir a las premiaciones, pues en la gala de los Elliot Awards, confesó que prefiere vestirse con ropa que venden sus compas del barrio. De hecho, para esta ceremonia llevó puesta una camisa que compró en Tepito, un paliacate que ya tenía, al igual que su sombrero y pantalón. Lo único nuevo eran sus tenis, unos Nike, que de hecho fueron un regalo de la misma marca. Esto porque participó en la campaña de Día de Muertos. No solo su popularidad lo ha llevado al éxito, ya que definitivamente el muchacho tiene talento. Su habilidad y destreza con las rimas lo hicieron parte de una icónica colaboración entre Lupillo Rivera, Snoop Dogg y Alemán. No solo esto, también obtuvo un reconocimiento por parte de la Sociedad de Autores y Compositores por pertenecer al gran talento mexicano. ¿Hay algo que este joven no haga bien? Parece que todo lo que toca Ángel lo convierte en oro, ¿eh? Pues el video en el que aparece junto a Franco Escamilla obtuvo el segundo lugar de los videos de YouTube más vistos en todo México. Además, a partir de este y otros videos, comenzó una amistad entre estas dos personalidades, al grado de convertirse en íntimos y hasta compartir el escenario. Sin ser comediante, Santa nos ha hecho reír a carcajadas con sus ocurrencias y carisma. Estamos del botas. Kiko y Chucky. No se rían en pasos carácteres. Pero nada de esto se compara con las emociones que transmiten cada una de sus letras, y aún más con sus acciones. Sin duda, el éxito de este rapero se mantendrá por un largo tiempo, ya que con tan solo 22 años no solo ha dejado huella dentro de este género, sino también en el corazón de miles de mexicanos. ¿Y tú, crees que Maya solo está con Santa Fe por su dinero? Cuéntanos en los comentarios. Yo soy Toño Rópez y recuerda, no olvides seguir el canal y activar la campanita.